Esta es una alerta democrática. El sistema anticorrupción está nuevamente bajo ataque en tres modalidades. Uno, pretende encallar a Barata para siempre. Que Barata no puede hablar ni de Keiko, ni de Alan García, ni de Toledo, ni de Ollanta Villarán, o Castañeda o PPK. De ninguno. ¿Cómo? Pues están usando lo legal para lograr lo ilegal. Presta mucha atención. Todos los peruanos queremos que la empresa corruptora Odebrecht pague la reparación civil por los daños causados al país. Pero este gobierno de PPK ha pedido un monto de reparación civil tan estratosférico que es mayor a la suma de las reparaciones de los otros siete países afectados por la corrupción de Odebrecht. Brasil, Estados Unidos, Suiza, República Dominicana, Ecuador, Panamá y Guatemala. ¿Y por qué es malo que haya pedido tanto el gobierno peruano? Pues porque la empresa puede negarse y romper el trato con la justicia peruana para que hablen sus directivos y lo cuenten todo. De hecho, eso es precisamente lo que acaba de decir la empresa Odebrecht, que si el Perú insiste en cobrarle una cantidad tan gigante, más de la que ellos pagan por siete países juntos, podrían dejar de colaborar con la justicia peruana. Así, el esperado interrogatorio a Barata, el hombre que entregaba los cheques y los fajos de dinero a nuestros políticos corruptos, se caería. Y todos los corruptos saldrían liberados, como si aquí nunca hubiera pasado nada. Dos, el otro ataque a la democracia está dirigido al impecable fiscal José Domingo Pérez, que como sabemos, es el que se ha atrevido a hacer su trabajo valiente y éticamente, investigando a Keiko y su gente por lavados de activos. El mismo que allanó el local de Fuerza Popular y al que los indignados congresistas de Keiko trataron de manera déspota. Pues resulta que a este fiscal Provo, que no se vende ni se puede comprar, le han iniciado una investigación que podría sacarlo precisamente de su rol de investigador a Keiko Fujimori y hasta de la interrogatoria a Barata. Increíblemente se le ha abierto una investigación por haber denunciado que el fiscal Alonso Peña Cabrera intentó culminarlo a que no pregunte por las anotaciones de AG en los interrogatorios a Marcelo Odebrecht. Es decir, por denunciar una irregularidad de un fiscal, ahora, ¿quién es sacarlo? ¿A quién le conviene sabiendo que Domingo Pérez es además uno de los fiscales que interrogaría a Barata? Tres, la Defensoría del Pueblo también está bajo ataque, esta vez por parte de otro Fujimori, Kenji. Kenji y su gente ha dicho que va a denunciar al defensor la razón, haberse pronunciado con valentía en contra del indulto y calificarlo de deficiente por no cumplir con los mínimos estándares legales, ni hacer referencia a la gravedad de los delitos, o por no especificar las razones que sustentan el supuesto carácter humanitario y condiciones médicas de la supuesta salud grave o terminal en la que se basa este tipo de indulto. Por último, el procurador Amado Enco, que estaba a cargo de la defensa del Estado peruano, no del gobierno de PPK, en el caso Pati Vilca, fue arteramente retirado del caso un día antes de la audiencia solo porque ejerció su autonomía y se opuso con la ley en la mano a la gracia presidencial a Fujimori por motivo de inaplicabilidad inconstitucional, es decir, porque vulnera la constitución peruana esa gracia presidencial. A eso hay que sumarle la posibilidad de que este gobierno no acate el fallo de la justicia supranacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, convirtiéndonos en parias internacionales, como lo intentó antes el Fujimorato. Entonces, pretenden cansarnos, pretenden que nos resignemos, que nos cansemos y les dejemos la cancha libre para que hacer del Perú y de la justicia lo que a ellos les da la gana. No los permitamos. Si ya nadie nos representa en los poderes del Estado, nos representamos nosotros mismos y representamos a la patria en las calles. No te rindas, nos necesitamos, nadie más hará esto por el país. Hay que resistir e insistir. Ellos tendrán temporalmente el poder, pero nosotros tenemos la razón y la justicia. Y sobre todo, nosotros tenemos y queremos al Perú. 30 de enero, quinta marcha, día de lucha y en movilización permanente. Nos vemos en las calles.